¿Tienes mucha fuerza? ¡Ah! ¿Quién tiene ojo de fe? Bueno, los chicos de Rage to Dance. ¡Él no entró! Chicos, saludos. ¡Hola! 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 Soy Pino Zolatti y quería decir que la playa está buenísima. Y bueno, hoy tenemos un día súper largo, tenemos competencia y tenemos Tecnopolis también en un show. Y acá estamos. Y acá están las chicas preparándose para la compi... no, ahí sale Luz. Ahora sí. Bueno, acá está Luz, que ya la conocen del video de... Bueno, allí también ya la conocen. Y acá está Lali. Ah, Lali. Y acá están las doctores. Y acá están las chicas. Sí, acá están las chinas las chicas. Y acá están las chicas. Ah, no están las chicas que ya lo hacían. Y acá están las chicas. Ah, pap, pap. Ah, pap, pap. No pero yo no tengo una chica mucho que yo. No verdad, no tienes que hacer hieros chaminar con�� cherry. 2000 años más tarde Luz Lo dimos todo, ¿no? En el ensayo Falta la comp El enfoque El enfoque lo dice en cualquier lado Bueno, estamos en el medio Empezando mal Este es Mati, que todavía no se pintó los labios Y acá están, atrás están los chicos Bueno, y allá adelante van Estamos yendo al teatro A competir Y yo después de la competir Tengo que ir a Tecnópolis porque tenemos el show En Club Envivo Así que vamos a ver Cómo sale todo esto Miren las trenzas acá Y nos estábamos riendo Porque hay una foto que dice ¡Qué lindas trenzas! No son trenzas, son chorizos Lo estábamos diciendo ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! Y bueno Y bueno Recién terminamos el show en Tecnópolis Que era ahí No pude filmar nada desde que llegué y todo eso Porque como que llegué muy seguro de la hora Y no llegué Pero les voy a dejar unos videos que me mandaron Bailando a mi gente Así que espero les guste Palmas, a ver si sale algo lindo ¡Vamos! Que se escuche en todo Tecnópolis ¡Vamos! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Y a un beso como es Mi música no discrimina nada ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Eso! Y ahora tengo que ir hasta el estudio de nuevo, al centro, porque tenemos a merienda y les quiero contar que clasificamos, así que es algo muy bueno. Y ahora van a ver un poquito el festejo con los chicos, si llegan. Y ahora van a ver un poquito el festejo con los chicos, si llegan.